Hola de nuevo, bienvenido al curso de WooCommerce Hoy vamos a continuar con los tipos de productos Hemos visto el producto simple y el producto variable Y vamos a ver ahora otros tipos de producto pues un poco más especiales Se trata de los productos virtuales y de los productos descargables Tenemos que decir que estas dos opciones, tanto que sea virtual como que sea descargable Son eso, son opciones, ¿vale? Y no tipos de producto, ¿de acuerdo? Es decir, una cosa son productos simples, variables Que es un poquito el funcionamiento en cuanto a si tienen variaciones o no Y luego tenemos la opción de marcar o no marcar si queremos que sean virtuales o descargables ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues básicamente un producto virtual es algo intangible Algo que no es físico, ¿vale? Que tú no lo envías en un paquete Por ejemplo, yo que sé, un servicio de masajes, por ejemplo O una consultoría web, ¿vale? Son servicios que tú compras y ya está, ¿vale? Podrían ser otras cosas, ¿vale? Pues como un, yo que sé, una reserva para un tour turístico, por ejemplo Es algo virtual, ¿vale? Y luego tenemos la opción de descargable Que lo que hace es vincular a esa compra un archivo descargable ¿Vale? Y del mismo modo puede ser o no un producto virtual Por ejemplo, puede ser que tengamos El caso más clásico es un producto que sí es virtual Por ejemplo, un curso online o una guía en PDF o lo que sea Tú la compras y además de ser virtual Además de ser virtual es también descargable Porque lleva un archivo vinculado Pero también podríamos tener productos físicos Con la opción de descargable Podrías tener, por ejemplo, pues yo que sé Una máquina o una impresora Me da igual Que cuando tú la compras Puedes acceder a un documento A una guía, a un PDF o lo que sea Es decir, son opciones que son totalmente compatibles Con los diferentes tipos de producto ¿Vale? Bueno, dicho esto Vamos a comenzar a hacer dos ejemplos Uno de cada Vamos a empezar con un producto virtual Que podemos hacer, por ejemplo Por ejemplo, pues una consultoría ¿Vale? Consultoría web, por ejemplo ¿Vale? Y vamos a marcar aquí virtual En cuanto marcamos virtual Fijaos como se quita de aquí la opción de envío ¿De acuerdo? Veis, ya no tenemos envío Y aquí pues sería la configuración estándar ¿De acuerdo? Que hemos visto en los anteriores episodios Tendríamos, por ejemplo, un precio aquí Pues que vamos a poner, por ejemplo, 60 Podríamos marcar aquí diferentes categorías Por ejemplo, en este caso Yo me he hecho una categoría que se llama servicios Voy a marcarla Y pues aquí rellenaríamos los datos como siempre ¿No? Una descripción larga y una descripción corta Voy a poner aquí un texto de ejemplo Y aquí otro texto pues más cortito Pues como ejemplo de descripción corta Podemos añadirle una imagen de producto Por supuesto Voy a elegir esta de aquí Establezco la imagen del producto Y todo lo demás Es que todo lo demás es igual que lo que hemos visto hasta ahora En los diferentes productos Así que no habría más historia Vamos a darle a publicar Y ya tendríamos nuestro producto virtual ¿De acuerdo? Que no lleva ningún tipo de envío Vamos a hacer una prueba para que lo veáis Para que veáis que no lleva el envío Voy a abrir dos productos Voy a abrir la camiseta que nos hicimos Y voy a abrir también la consultoría web ¿Vale? Por un lado voy a pedirme una camiseta Voy a añadirla al carrito Y por otro lado voy a añadir también una consultoría web Aquí la tenemos Y voy a añadirla también al carrito ¿Vale? De momento no hemos hecho nada con los menús No hemos puesto un botón de ir al carrito Y nada Así que sencillamente utilizo este que sale automáticamente Cuando añades algo al carrito ¿Vale? Ya lo veremos más adelante Como poner un botón para ir al carrito Y fijaos aquí como tenemos aquí La opción de envío tal Cambiar dirección Enviar a Vizcaya Bueno Fijaos Si yo elimino mi camiseta Y dejo solamente la consultoría web Aquí lo que ocurre que es Pues que Ajá Desaparece todo el tema del envío Porque evidentemente Pues no No, no No tiene sentido ¿No? Enviar ahí directamente Así que Esto básicamente es un producto virtual ¿Vale? Tú lo compras Y ya está Te aparece ahí un pedido Que han contratado esto Pero no tienes que enviarlo Ni hacer nada de eso Porque no es un producto físico Y vamos a hacer ahora Otro ejemplo Con la opción de producto descargable Que lleve vinculado Pues un archivo Por ejemplo Vamos a hacer Pues eso Una guía descargable en PDF ¿Vale? Vamos a poner aquí Digital Art Y aquí Guía del diseñador ¿Vale? Y es un archivo Pues PDF O lo que sea ¿No? Entonces aquí Parecido a lo de antes Marco descargable En este caso También es virtual Porque no No es algo que vayamos a enviar Es un PDF Sin más Así que también Marco en esta ocasión virtual Le podemos poner un precio Y bueno Todos los demás parámetros Como siempre Solo que aquí Tenemos esta opción De archivos descargables Entonces yo aquí Puedo hacer clic En añadir archivo Podríamos ir añadiendo Varios archivos Realmente Vamos a poner aquí Descarga Guía del diseñador Y en PDF Bueno aquí podéis poner El título que queráis Es el título que va a llevar El botón ¿Vale? Para descargar básicamente Y aquí en URL del archivo Hacemos clic en elegir archivo Y subimos el archivo Que queramos Yo tengo ya aquí Un PDF El de la guía Esta del curso básico ¿Vale? Así que voy a meter este mismo Insertamos la URL Y tenemos algunos ajustes extra Como puede ser El límite de descargas Es decir Que cuántas veces El usuario va a poder Descargarse este archivo Y la caducidad Es decir Podemos establecer Una serie de días Por ejemplo Imaginaos que pongo 15 Es decir Si pasan 16 días Desde la compra Pues ya no podrá Descargarse el archivo ¿Vale? Yo voy a quitarlo Voy a ponerlo Que no hay caducidad Y ya está Esa imagen del producto Voy a elegir este diseño Que me he hecho aquí Pues de guía del diseñador Me he hecho una categoría Que se llama descargables Le pongo una descripción larga Le ponemos una descripción corta Para llenarlo un poquito Y ya está Voy a publicar este producto Y vamos a comprarlo Para que veáis como funciona ¿Vale? Vamos a comprarlo Para que veáis como funciona Vamos a darle a ver producto Aquí lo tenemos Voy a añadirlo al carrito Nos vamos al carrito de la compra El de la consultoría Lo voy a quitar Que no me hace falta Porque aquí quiero que veáis Es el de descargable Así que dejamos solamente este Este evidentemente También hemos marcado Que sea virtual Con lo cual tampoco lleva envío Ni nada de eso Vamos a finalizar la compra Aquí rellenamos Con los datos que queramos Elegimos un método de pago Bueno En mi caso voy a elegir Venga Transferencia bancaria Que es más sencillo Para no andar ahí Gestionando devoluciones O cosas raras con Paypal Que no lo tenemos configurado En un entorno real Así que voy a elegir Transferencia bancaria Vamos a realizar el pedido Y aquí Una vez que lo has comprado Directamente nos debería aparecer Ya la opción De descargar el archivo Sin embargo En este caso concreto Como hemos elegido Transferencia bancaria Todavía Realmente esto No lo hemos pagado Así que por eso No aparece Pero si por ejemplo Nosotros Vamos a WooCommerce Vamos a los pedidos Localizamos aquí nuestro pedido Fijaos aquí está Pero el estado es en espera ¿De acuerdo? Así que voy a marcarlo Como procesando ¿Vale? Esto no hace falta Que os leéis mucho Ya os lo explicaré El tema de los pedidos Pero bueno Es para que Para que veáis Que es normal Que aquí nos salga La opción de descarga Porque todavía no lo han pagado ¿Vale? Pero si esto Estuviera procesando Que es por cierto Un estado Que si llegan a pagar Por ejemplo Con Paypal O con tarjeta de crédito Automáticamente Si que hubiera estado El pedido procesado Porque ya estaría pagado Entonces Si que nos saldría Aquí la descarga Voy a actualizar Ahora Veis como aquí Ahora si que sale Esta descarga ¿Vale? Del mismo modo De todas formas No hace falta Que lo hagan desde aquí ¿Vale? Realmente Pueden ir a mi cuenta Pondremos aquí Un botón de ir a mi cuenta Y de hecho Fijaos Si nos vamos a la página web A la página de mi cuenta Es decir La zona donde el usuario Pues tiene sus datos Y demás Fijaos como aquí Tenemos una zona De descargas Y aquí también va a aparecer Esta descarga Aquí la tenemos ¿Veis? Y desde aquí Pues podríamos hacer clic Y descargar el archivo Quiero que os fijéis En una cosa Y es la URL Vamos a copiar la dirección Del enlace Y fijaos como esta URL Tiene como varios parámetros Aquí Que es un email Y aquí Esta clave Está aquí Este número Así tan raro Y demás Y esto es porque Se generan valores únicos Para esta URL Para que todo sea más seguro De hecho Si esta dirección Del enlace De este botón Yo la abro En una ventana Por ejemplo De incógnito Y le doy a descargar Vais a ver Que no puedo acceder A la descarga Del archivo Nos dice aquí Debes acceder Para descargar los archivos Es decir Está todo configurado Con cierta seguridad Para que no pueda Descargarlo cualquiera ¿Vale? Así que por eso No os preocupéis De hecho Los ajustes Los tenemos aquí En WooCommerce Ajustes Lo vimos un poquito En las lecciones De introductorias De los ajustes De WooCommerce Pero bueno Podemos repasarlo Un poquito ahora también Tenemos la pestaña Productos Y dentro de productos Tenemos descargables Y aquí hay una serie De ajustes Que bueno Por defecto Vais a tenerlos Bien puestos Pero bueno Se pueden repasar Un poquito Para que sepáis De que va Lo primero que tenemos Es el método Descarga de archivos Yo lo dejaría puesto En forzar descargas Funciona perfectamente El de solo redirección Es la parte más insegura Y no os lo recomiendo Y este de aquí Está muy bien Pero tiene que soportarlo Vuestro servidor ¿Vale? Vuestro servidor Tiene que soportar Una cosa llamada Mod X Send File ¿Vale? Que lo pone ahí Al final de este tooltip ¿De acuerdo? Pero bueno Si no os queréis complicar la vida Lo dejamos en forzar descargas Y ya está Luego esto sí que Es un poquito opcional Son dos opciones Las descargas requieren Inicio de sesión ¿Vale? Esto es importante Y permitir acceso A los productos descargables Después del pago Esto es lo que ha hecho Que según yo compre Automáticamente Sin tener que ir a mi cuenta Aparezca directamente En esa pantalla ¿Vale? Que aparecerá siempre Que no sea Una transferencia bancaria Como digo He puesto igual Un poco el peor ejemplo ¿Vale? Porque como os digo Las transferencias bancarias Hasta que No hemos recibido el pago No lo marcamos nosotros Manualmente Pero si pagan con tarjeta Con Paypal Con lo que sea Automáticamente Ese pago se da como válido Y en esa página Después de finalizar compra Aparecería ya directamente La descarga del archivo ¿De acuerdo? Y por último nada Esta es la opción Que hace que Que se añada Esa cadena de texto Al final que hemos visto En la URL ¿Vale? Para más motivos de seguridad Así que realmente Aquí no va a falta Que toquéis mucho más Pero bueno Lo repaso Para que lo veáis Y nada más Aquí tenemos estos cuatro productos Que hemos visto hasta ahora Os recuerdo que eso Productos virtuales Descargables Son solamente opciones Que son combinables Entre sí Puede ser virtual Pero no descargable Puede ser virtual y descargable Es un poquito como queráis Y nos falta de ver Dos tipos de productos De los que Bookommerce ya dispone De forma nativa Y que lo veremos En las siguientes lecciones Un saludito Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!